Y atención, por adentro hay chance, pase para Morales que acelera, puede escapar Morales, Rodríguez que tacleó, Fernández Criado, Salvador el tacle del colombiano Pero después continuidad para un nuevo try De campo a campo, de costa a costa, Benjamín Elizalde termina apoyando El tercero de Pampas, gana 17 a 0 Todo buenísimo